Hoy en Vidas Cruzada recibimos a John Juaristi, ensayista, poeta y traductor en euskera y castellano. Es autor de decenas de obras, entre las que destacan su poesía reunida y el bucle melancólico, historias de nacionalistas vascos. En su adolescencia se integró en la escisión obrerista de ETA, ETA VI Asamblea, pero paulatinamente se fue alejando tanto de la izquierda como del nacionalismo. Juaristi fue uno de los impulsores del foro de Ermoa, tras el asesinato de Miguel Ángel Banco, y fue profesor en la Universidad del País Vasco hasta que tuvo que abandonarlo por la amenaza de ETA. En 1998 se trasladó a Estados Unidos para ocupar la cátedra Rey Juan Carlos I en la Universidad de Nueva York. En mayo de 2000 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional y en marzo de 2001 director del Instituto Cervantes. Después fue profesor en la Universidad de Alcalá de Henares hasta su reciente jubilación. Con ustedes, John Juaristi. Bueno, John Juaristi, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Bien hallado. Muy bien hallado, muy bien hallado. Tú has trabajado mucho sobre el nacionalismo vasco, sobre sus mitos, y quería preguntarte cuál dirías que es el mito más persistente del nacionalismo vasco. Bueno, el mito más persistente del nacionalismo vasco es que los vascos son mucho más antiguos que los españoles, en general. Y que además son muy distintos de los españoles. O sea, efectivamente es el mito diferencial. Después, si uno acerca la lupa, pues se da cuenta que realmente no hay tales diferencias. O sea, no sé que sean topológicas. O sea, que unos viven en Bilbao y otros viven en Burgos, por ejemplo. Pero hay mayor diferencia. Ahora, el mito ha funcionado bastante tiempo. Yo creo que es un mito anterior al nacionalismo vasco. En realidad es un mito muy español. Es un mito del siglo XVI. Cuando, en fin, se empieza a extender por España y con el visto bueno, además, de los reyes, de los Habsburgo, la idea de que los vascos son los descendientes directos de los primeros pobladores de España. Y que siguen hablando en la primera lengua que se habló en España, que a su vez, digamos, era una de las lenguas que habían surgido en la llanura de Senar junto a la Torre de Babel. Y, por lo tanto, digamos, los vascos serían, por tanto, el pueblo más antiguo de España y uno de los más antiguos de Europa, ya en el XVIII, es decir, el más antiguo del mundo, porque, claro, Daniela hablaba a un vasco también en el paraíso. Había algunos autores que lo sostenían muy en serio. Pero, en fin, todo esto es un poco una consecuencia de la topofilia o la topolatría de los siglos XVI, XVII, XVIII. Los particularismos, en España, de una forma menos enfática. Pero en toda Europa se dan este tipo de descubrimientos de las antigüedades locales. John, ¿tú te crías en una familia nacionalista? Bueno, es una familia, la familia paterna sí era nacionalista. Remontándose a la más remota antigüedad del nacionalismo, es decir, a 75 años, y se hizo, o sea, que era cuando se había originado, digamos, el nacionalismo vasco a finales del XIX. Y la otra parte de mi familia, no, la otra parte de mi familia era, digamos, tradición republicana, tradición republicana local. Mis antepasados habían sido, por esa parte, vamos, mi abuelo y sus hermanos, fundamentalmente, habían sido republicanos que pasaron del republicanismo federal al unitario, digamos, al salmeroniano, el primargalismo al salmeroniano. Son unas cosas también, unos deportes así muy curiosos de la izquierda de esa época en Bilbao. Aunque eran bastante amigos de Prieto, en el momento de la relación más cercana entre el republicanismo y el socialismo, la coalición republicano-socialista, bien, en la época de Galdós y Pablo Iglesias, cuando iban del Baracete. Pero sí, son las dos tradiciones familiares. La tradición nacionalista, pues a su vez era doble, o sea, era, por una parte, el radicalismo aranista de mi abuelo, y mi abuela, pues era más bien del, digamos, nacionalismo burgués, de Serramón de la Sota y compañía. Es decir, los autonomistas frente a los independentistas, pero ambos nacionalistas. Y, por supuesto, racistas con el mismo entusiasmo, unos y otros. Pero ahí están delineadas un poco esas dos caras del nacionalismo vasco, es decir, esa parte industrialista y esa mirada hacia lo más primitivo. Sí, lo que pasa es que todo eso a la larga no se sostiene. El propio Sabino Arana, que comienza, digamos, a desarrollar una especie de discurso ecologista en Bilbao, protestando contra los lavaderos de mineral que ensuciaban, contaminaban la ría, al final lo acaban comprando, digamos, Sota y su gente, que son los industrialistas, digamos, lo acaban comprando con unas acciones y unas minas de Sota, digamos, en Almería, no en el País Vasco. Entonces, al final, bueno, pues él se siente, digamos, legitimado para participar en la explotación de los obreros andaluces, maquetos, los mineros, de los vascos, no, mientras se les deja un paz. Estupendo. No, es que era imposible ya, digamos, seguir manteniendo esa especie de proyecto bucólico y de vuelta, digamos, a la naturaleza, a la sociedad preindustrial, etc. O sea, el nacionalismo, además, es un gran factor de modernización siempre. O sea, ahí donde el nacionalismo cala y se implanta, destruye toda la tradición posible, todo lo que, o si no la destruye, la transforma en otra cosa. Pero eso ha sucedido con todos los nacionalismos hispánicos, dirás, o de la periferia hispánica, con el vasco, con el catalán y, en cierto sentido, con el gallego también, aunque de una forma más suave, más leve. Pero el catalán, ya lo vio en su momento Norse y lo vio Vicente Cazzo Viu, por ejemplo, fue un gran elemento de modernización en Cataluña. O sea, se termina con toda esta historia de la Casa Pairal y todo este. Y bueno, se va, digamos, hacia una mentalidad de una comunidad política moderna. Sobre bases, digamos, un tanto discutible, este es el punto de vista democrático, pero hay una modernización, de hecho. Y con el nacionalismo vasco pasa lo mismo. ¿Qué importancia tiene la crisis finisecular española en la emergencia de estos nacionalismos, sobre todo del nacionalismo catalán y del nacionalismo vasco? Porque, evidentemente, está el elemento de la riqueza industrial propia de estas regiones. Sí. La idiosincrasia del idioma. Pero ¿hasta qué punto es la crisis nacional lo que detona también esto? Yo creo que hay algo previo, que es el sexenio. El sexenio pone patas arriba, digamos, todo lo que había sido la vida tradicional española, incluso bajo Isabel II, y después del triunfo de ese liberalismo moderado, que en realidad es el que predomina en la época de Isabel II. Hay algo muy divertido en el sexenio, y es que la prensa republicana, desde los pimargaleanos hasta los posibilistas de Castelar, toda la prensa republicana del sexenio, esto lo demostró la tesis de Fernando Molina, de un historiador vasco, dirigida por Fernando García Cortázar en su momento. Bueno, pues la prensa republicana del sexenio, todos defienden la independencia del país vasco, no le llaman a Euskadi, en el que el país vasco tiene que ser independiente, porque los pobres llevan luchando muchos siglos y milenios, incluso para ser independientes. Tiene una explicación, en estos momentos no había ningún nacionalista vasco en ninguna parte, y los que defienden la independencia del país vasco son los que no podían ver a los vascos ni en pintura, que son los republicanos. Los republicanos estaban cabreadísimos, digamos, con los vascos, porque en su mayoría eran carlistas, y estaban montando una guerra carlistas en esos momentos en pleno sexenio, y por lo tanto, digamos, ellos estarían contentísimos con que los vascos se hicieran independientes, que gobernase el corazón de Jesús, como decía Galdós en el segundo a Cartagena, en uno de sus episodios, pero que les dejas en paz, que se fuesen de España, porque España con los vascos no podría llegar a ser nunca liberal. Siempre, digamos, cuando España se acercase a Europa, los vascos iban a poner la boina roja o la blanca, a calzar las alpargatas y a coger el fusil de chispa y a montar otra guerra civil. Montan tres en el siglo XIX, que no está mal. La primera guerra carlista es también cierta inspiración para Agustín Chao, es decir, ¿él escribe durante esa primera guerra carlista? Pero Chao es un tipo muy raro, Chao es un personaje que a mí me flipó en colorines cuando lo conocí, lo conocí muy pronto, porque mi abuelo, a pesar de ser muy aranista, era un devoto de Chao. Y me pasó, digamos, la edición del Boya Senabar que tenía en su biblioteca. Yo estaba en esos momentos pasando una enfermedad de adolescencia rara que estaba todo el tiempo en la cama y me aburría mucho, entonces leyendo a Chao me parecía baracadabrante, vamos, pero una cosa terrible, porque, ¿sabes lo que sostenía? Es que los carlistas vascos estaban defendiendo, al contrario que los carlistas castellanos andaluces, estaban defendiendo un liberalismo radical y que estaban, digamos, luchando por la independencia de una nación vasca. O sea que los carlistas no se habían enterado hasta entonces. Chao no escribía esto para los carlistas, obviamente, ni lo escribía para los españoles, lo escribía para los franceses, digamos, para los republicanos franceses y los legitimistas franceses. ¿Por qué? Porque el proyecto de Chao yo creo que era conseguir que los carlistas vascos reaccionasen incluso contra el pretendiente, contra Carlos María Isidro, y se lanzasen a una especie de guerra de independencia nacionalista. ¿Qué interés podían tener en estos momentos Chao y sus aliados en Francia con este proyecto? Bueno, pues porque si lo conseguían, tendrían un gran navío franco anclado en las costas de España que les vendría muy bien para introducir contrabando en España. O sea, fundamentalmente era una acción muy práctica para ellos. Y, por otra parte, pondrían en aprietos a la monarquía española que no se fiaban demasiado. Es decir, ellos no eran partidarios entusiastas de los borbones españoles. Habían conseguido derrocar a los borbones en la Revolución de 1830. Y, obviamente, digamos, Chao, que era un tipo muy enredador, yo creo que era además una especie de doble agente que, por una parte, tenía unos contactos muy estrechos con los legitimistas, con los legitimistas aristocráticos del país vasco francés, digamos, de la zona británica, con el conde de Beaumont y el de Belsunce y toda esta gente. Y, por otra parte, digamos, con los republicanos franceses que eran ya una especie de semianarquistas en esos momentos, ensimonianos y demás. Es un personaje que tiene su importancia en la Francia alucinada de Louis-Philippe de Orleans. Se le considera un escritor menor, pero interesante, dentro del grupo de lo que los franceses llaman los iluministas. No tiene que ver con los illuminati. Claro, son otra cosa distinta. Son una serie de escritores visionarios, además que utilizan un lenguaje simbólico un poco cerrado, pero que habían tenido gran importancia ya en la Revolución Francesa a través de sus antecesores, el conde de Saint-Germain, a través de L'Iclod de Saint-Martin, del filósofo desconocido, etc. Y Sáu está en esa línea. Era muy amigo de Charles-Nodier. Había comenzado, digamos, a hacer sus pinitos literarios en la tertulia de Charles-Nodier, cuando tenía 19 o 20 años. Estaba en París, estudiando, porque venía de una familia de hidalgos del sur del Vizcondado de Sous, de la zona vasco-francesa, pero obviamente iba a París a perder el tiempo, a estudiar, a meterse en esas capillas literarias de los cenáculos literarios de la época. ¿Y qué le debe el nacionalismo vasco a Sáu? Es decir, ¿hay todavía elementos que tú identificas en el discurso más mainstream del nacionalismo que puedan tener ahí una semilla? No, hay una... Sáu influye, pero influye de una forma indirecta en toda una literatura pre-nacionalista que no era nacionalista en principio, pero que va asentando un poco las bases del mito identitario vasco en el XIX. Por ejemplo, hay un personaje que está muy cerca de Sáu en algún momento y que es un personaje con bastante relevancia en la literatura española tardorromántica. Fue jefe del partido carlista en general, no en el País Vasco, sino en España, a finales del siglo XIX. Y había sido un escritor romántico con una juventud esparterista, por otra parte, liberal, que había acabado pasando al carlismo tardíamente. En la época previa al sexenio, en los últimos años de Isabel II. Este personaje se llamaba Francisco Navarro Villoslada. Francisco Navarro Villoslada escribió varias cosas, pero sobre todo un novelón insoportable que se llama Amaya o los vascos en el siglo VIII. Se publicó por entregas en 1879 y lo leyó toda la generación vasca de fin de siglo, yo creo que toda la generación española de fin de siglo, porque era una de las últimas novelas románticas realmente, como digo, insufrible, un poco insoportable, pero si se hacía el esfuerzo uno se divertía. Hay una película de 1951 dirigida por Luis Marquina, por el hijo de Eduardo Marquina, y producida por Cifesa, obviamente, en esa época, que se llama Amaya o los vascos en el siglo VIII, con Julio Susana Canales, y hay una serie de actores de la época, entre ellos Manolo Morán, José Bódalo, etc. que es una especie de traslación al cine de Amaya o los vascos en el siglo VIII. Pero lo curioso es que termina con una gozosa matanza de judíos en la Pamplona del siglo VIII por parte de los vascos de Pamplona, que matan a los judíos porque son una gente maldita y que están aliados con los moros, con la morisma que se viene encima. Entonces los vascos, para salvar España, lo primero que empiezan a hacer es degoviar judíos en Pamplona. Y eso lo hacen con una exquisitez estupenda, obviamente, a seis años vista del final de la Segunda Guerra Mundial y cuando ya la Shoah se conocía en Europa. Pero España era muy rara, o sea, hacían como que no se enterase, que no se entraban de ello, y hicieron esto. Entonces la narración de Amaya es muy curiosa porque es a la vez terriblemente españolista en el sentido de la España negra y más reaccionaria del mundo y terriblemente vascista. En ese sentido es un poco como la atlética de Bilbao. Al mismo tiempo, digamos, es la expresión de la raza vasca y de la furia española. Depende del momento. Pero esto es muy interesante porque en el siglo XIX hay muchos ejemplos, no solamente en el País Vasco, sino en Cataluña, de la compatibilidad de esas dos identidades fuertes, es decir, del nacionalismo catalano y del nacionalismo español. ¿Esto en qué momento deja de ser una posibilidad para la identidad política? Yo creo que los que apuestan decididamente por eso en un momento son carlistas o federalistas cabreados. Han perdido la guerra, digamos, en el sexenio, tanto la de los vacuninistas en acción por una parte como la de los carlistas. Y entonces, de ese magma de gente que queda al margen del sistema de la restauración, salen espíritus rencorosos y resentidos como el de Sabino Arana o como el de Valentía Almirar en Cataluña, que entonces se deciden, obviamente, por una defensa más o menos enconada. El Sabino, claramente, lo que el Sabino dice es que los vascos no son españoles y, por tanto, no se podrá hacer español. Dice una cosa más curiosa todavía. Dice, yo hasta los 18 años creía que mi patria era España. Entonces, a los 18 años, paseando con mi hermano, me dijo que no, que su hermano mayor dijo no. Un argumento de peso. Es un argumento de peso. En España, nosotros, los vascos, somos otra cosa. Y a partir de ese momento, pues, empieza, digamos, esta especie de... Pero antes se las habían arreglado muy bien con lo que algunos historiadores han llamado el doble patriotismo. Un primo de Sabino Arana, mayor que él, que fue también un mentor de Unamuno, un escritor de Bilbaño, muy divertido, que se llamaba Vicente Arana, tiene una novela postromántica tardía de los años 80, 1880 y pico, que se llama Yaun Suría, Yaun Suría o El caudillo blanco. Yaun Suría es una leyenda medieval vasca sobre el origen del señoría de Vizcaya y habla de un personaje mítico de este Yaun Suría que habría defendido Vizcaya contra una invasión de leoneses en el siglo IX. Bueno, entonces, digamos, Vicente de Arana dice, bueno, ¿cómo lo defendieron? Digamos, pues, utilizando las armas que fabricaban los vizcaynos con el hierro que Dios puso en nuestras montañas, en las montañas de Vizcaya, para que defendiésemos nuestra independencia y la independencia de nuestra amada España. Es un caso clarísimo de doble patriotismo. Pero, digamos, Sabino Arana ya corta con eso, ¿no? Sabino Arana, que es una persona, yo lo poco que puedo leer de él, parece muy sofisticada intelectualmente y murió relativamente joven, murió con 40 años aproximadamente. Murió en 1903, él había nacido en el 65, o sea, 38 años. Sí, claro, antes de cumplir los 40 y, sin embargo, soy una persona de grandísima influencia. Bilbao, pero un Bilbao pequeñito, o sea, tiene una... Bueno, pero a través del PNV, digamos, en la gobernabilidad de España hasta nuestros días. No, después lo que pasa es que sobre Sabino Arana se creó un mito, pero su influencia es muy poca. Usted consigue reunir a una serie de amigos, crea el Partido Nacionalista Vasco, crea el primer Bachoqui, el Bachoqui de la calle Correo, pero cabía en un 600, yo sospecho, digamos. Él tiene la primera orla del Bachoqui, son 12 fundadores y el maestro en medio, o sea, una cosa cristológica. Entonces, además, no sé si se ha tomado muy en serio, porque es la época de la guerra de Cuba y, obviamente, como ellos ya no se consideran España, se apoyan a los cubanos. Entonces, hay un tipo vestido de mambí, con el sombrero de paja y vestido de... no de rayadillo, sino con la tela blanca, el traje blanco de los mambises, con la bandera cubana detrás y con una bandera cubana que, por cierto, el independentismo catalán también la han adoptado tardíamente a través de la estelada. O sea, han hecho una especie de refrito de la bandera cubana. Bueno, pues esto en la orla del primer Bachoqui parece eso y los que no están así, pues están fumando a vanos con un jipijapa puesto y tal, para dar una impresión de cubanidad. Entonces, esto parece un juego, pero realmente Sabino Arana es un pobre hombre, o sea, que realmente no llega a desarrollar su proyecto, ni mucho menos. El tipo que tiene realmente importancia en la creación del nacionalismo vasco es Ser Ramón de la Sota, un naviero, un naviero con, además, propietario de minas, etc., un hombre de la oligarquía, la oligarquía vasca. ¿Y por qué tiene importancia? Bueno, porque este hombre era, ante todo, naviero. Su fortuna venía de la naviera Sota y Aznar, la naviera Euskalduna, etc. Aznar eran sus primos, que obviamente nunca fueron nacionalistas, pero Sota sí. Sota necesitaba luchar contra los aranceles canovistas, porque los aranceles canovistas eran proteccionistas. Entonces, eso afectaba muy negativamente a los navieros. Los navieros, su fortuna la hacen con los fletes, digamos, la hacen con el comercio internacional. Entonces, al contrario de lo que sucede con el nacionalismo catalán, que es un nacionalismo muy proteccionista, en el caso del nacionalismo vasco, es un nacionalismo librecambista. Estas locuras que habría que... Porque, bueno, los que eran proteccionistas, obviamente, eran los canovistas vascos, la gran industria, los víctores, los chávaros, etc. Los siderúrgicos... Un mercado cautivo, ¿no? Un mercado cautivo. Pero Sota no. Entonces, Sota compra el Partido Nacionalista Vasco. ¿Para qué? Pues para tener una plataforma para luchar contra los aranceles canovistas. Entonces, lo que pasa es que le mete mucha historia y crea, sobre todo, un problema con los que se habían creído un poco el mensaje de Arana. Va a haber una especie de bronca continua entre los radicales y los moderados que no se resolverá prácticamente hasta ahora. O sea, ahí sigue Bildu por un lado y el Partido Nacionalista Vasco por otro. El Partido Nacionalista Vasco, obviamente, a estas alturas no es independentista. Bildu sí, pero yo creo que es un independentismo retórico, porque Bildu realmente le hace el trabajo sucio al PNV, como antes lo hacía ETA. Ahora hablaremos de un poco más de actualidad. Me interesaría volver también a tu biografía. Obviamente, estas lecturas y toda esta cultura respecto al nacionalismo vasco parte de tu interés. Imagino que en un momento fascinación hacia todo ello, ¿no? Tú llegas a un momento en el que te acercas a ETA, ¿no? ¿Esto es a través de un primo tuyo? Dos primos, un primo mío y un primo de mi padre. Es que todos se llevan familia, además. O sea, que eran muy pocos en esos momentos. ¿Y estos a finales? ¿Esto es en la época en la que ETA ya...? Esos a mediados de los 60. O sea, yo tenía 16 años. ¿ETA da el paso a, digamos, al empleo de la violencia en el año 68, que esto se permite? Sí, da un paso a la violencia, pero inmediatamente corta. O sea, quiero decir que lo que no se suele contar, digamos, en la historia de ETA, es que entre el año 68 y el año 72, son cuatro años, ETA desaparece. ETA desaparece. ETA desaparece con la caída de la dirección de ETA en dos pueblos, perdón, en Mogrovejo y en el casco viejo de Bilbao, en el pueblo de Santander, pillan a toda la dirección de ETA, salvo, digamos, a un individuo que en esos momentos no está en ninguna de las dos reuniones y que realmente es el que reconstruye la dirección para terminar con ETA. Es Pachunzueta. Pachunzueta ha sido jefe de opinión del país, editorialista mucho tiempo, etc. Entonces, Pachunzueta lo que hace es organizar las llamadas a esta asamblea para romper con el nacionalismo vasco y con el terrorismo. Entonces, crean otra cosa distinta que es la llamada ETA-sexta asamblea que, en fin, se dedica a debates políticos y sabrán que capilla de la extrema izquierda española había que meterse. Una buena parte se va al Partido Comunista zanjándolo por la tremenda del Partido Comunista de Euskadi y otros, pues, se van unos con los maoístas y otros con los trotskistas. Yo me fui con los trotskistas porque me verían más divertidos. Porque no era un mercado cautivo, ¿no? El trotskista se puede abrir más. Éramos, además, el único partido internacional que se hizo. Por eso, por eso. La cuarta internacional, por favor. Ya es bueno, pues, eso es importante, ¿no? Entonces, además, había muchas más alegrías de la huerta dentro del trotskismo que del maoísmo. A Xavi, a Xavarrieta lo conoces. A Xavarrieta, sí, lo conocí. Era mayor que yo, era bastante mayor que yo. O sea, no es que fuera un viejo para mí, yo tenía 16 años y él tenía 23, pero vamos, cuando lo mencioné. ¿Y qué opinión te causó? Bueno, tenía un cierto carisma personal. Para esa época es mucho decir, porque, bueno, pero sí, era un personaje popular en su facultad. Así lo recuerdan también pues Joaquín Leguina, la gente que estaba en esos momentos en Sarrico, Pedro Barea, etcétera. Efectivamente, tenía tirón, tenía enganche. No era especialmente nacionalista. Yo creo que los hermanos de Xavarrieta se hicieron nacionalistas un poco por oportunismo. Desde luego venían de una familia franquista. O sea, la madre era una funcionaria del ayuntamiento conocida por sus ideas franquistas. Y yo creo que ellos tienen una formación económica y jurídica, los dos. Uno estudia en Deusto, otro estudia en Sarrico. Tenían bastante inquietud intelectual, entonces leen una literatura sesenta y ochista, fundamentalmente. un personaje que influyó mucho en el pensamiento de Xavier Ezebarrieta fue Michel Bosquet, alias André Gorts, uno de las cabezas pensantes del sesenta y ochista. Y después, bueno, ellos se dan cuenta de algo muy elemental, en esos momentos, que es que con el marxismo no movilizas a nadie contra el franquismo. Puedes movilizarlo con la lucha sindical, etcétera, pero obviamente, digamos, los partidos y los partidos marxistas o de audiencia marxista hacen nada. En cambio, los nacionalistas sí movilizan en las romerías, digamos, a su gente. Y siempre sale algún tipo, digamos, con varias copas hecha con el demás, saca una y curriña por allá y bronca, etcétera. Entonces, yo creo que un poco la idea de Echeverrieta, de los hermanos Echeverrieta, es utilizar esa especie de energía salvaje o silvestre del nacionalismo y lanzarla contra el franquismo con una dirección revolucionaria. Pero es interesante que, claro, ellos querían utilizar, digamos, por decirlo así, la euforia nacionalista para una movilización. Vamos a ver, la ETA de los años 60, antes del 68, tiene poco de marxista, tiene un elemento maoísta importante, pero es el mao de la guerra popular contra los japoneses, digamos, no es el mao de la revolución comunista, es el mao precomunista, el mao patriota, que hace una guerra popular, digamos, contra, el teórico de la guerra popular. Ahora bien, esa teoría de la guerra popular maoísta tampoco se sostenía mucho dentro de las posibilidades que había de actuar en esos momentos en el País Vasco. Yo, en algunas partes de mis memorias cuento la primera entrevista con mi primo Ñaki que fue quien me propuso esto y me dijo, hombre, aquí tenemos un problema, digamos, porque la guerra que tendríamos que hacer es como los cubanos o como lo que hicieron los chinos en su momento, desde el campo de la ciudad, desde las montañas, y me dijo, ay, qué interesante esto, sí. Dice, bueno, claro, pero los cubanos tienen manigua, nosotros no tenemos manigua. Además, los montes aquí quedan muy lejos de Bilbao. Un largo camino. Un largo camino y ahí no podemos hacer una berrilla como la que hubiera un poco una porilla en todos los sentidos. O sea, yo creo que, en principio, la ETA de los 60 fue una reacción de las clases medias urbanas del País Vasco, fundamentalmente de Bilbao, un poco también de San Sebastián, pero fundamentalmente de Bilbao, ante el temor de que la transformación económica de España después de la ley de estabilización y después de la entrada de los burócratas, perdón, de los tecnócratas en el gobierno, digamos, cuando surge esta idea maléfica y satánica por parte de los tecnócratas de que toda España progrese un poco a un ritmo parecido y que haya una distribución más equitativa de la renta en términos territoriales, bueno, entonces nos vamos a quedar nosotros aquí como los demás, vamos a ser como los de Burgos, en ningún sentido, ¿no? Y, claro, es decir, el temor es que, obviamente, el País Vasco donde existía una industria pesada, fundamentalmente, un monocultivo siderúrgico, fábricas de máquinas y herramientas que estaban obsoletas y que estaban sostenidas, digamos, por una especie de voluntarismo autárquico, digamos, por el régimen en la fase anterior, es decir, que todo el ahorro español se debía invertir en las regiones industriales, etcétera, que todo eso se fuera de Garete. Entonces, esta surge para parar ese proceso. Esto es una interpretación un poco marxista, pero bueno, yo creo que va por ahí. Antes de este momento, pero después de Sabino Arana hay una figura de la que me interesaría que nos contaras algo que es Elías Gallestegui. Sí. Él, sobre todo, dirías que forja la mirada del nacionalismo vasco hacia el maqueto, hacia el así llamado maqueto, hacia el que viene de fuera. Es una cosa un poco compleja. No, él es aranista, es un aranista integérrimo, o sea, su ideología es la de Sabino. Lo que pasa es que la intento poner en práctica. él era de la edad de mi abuelo, eran muy amigos, de hecho vivieron juntos las dos familias durante mucho tiempo y mi padre se creó con los hijos de Elías Gallestegui hasta la guerra civil, cuando Elías y su familia se volvieron a Francia en principio. Entonces, Elías Gallestegui trata de relanzar el aranismo, el nacionalismo radical, aranista, independentista contra los autonomistas, contra los, digamos, los moderados, nacionalistas moderados, que para él representaban los intereses sobre todo de los grandes empresarios nacionalistas como Sota. Entonces, él tiene la idea de crear un movimiento obrero, un movimiento popular, un movimiento obrero vasco con sus propios sindicatos, sindicatos nacionalistas y sindicatos de obreros exclusivamente vascos, exclusivamente vascos y racialmente vascos. ¿Y esa pureza de sangre es por el apellido, por el asunto, por la voluntad? Sí, hay uno como un antropólogo que se vincula al nacionalismo, pero claro, dice, bueno, es que los vascos tenemos aquí una cosa en el colodrillo, pues no lo tenemos, la mayoría de los vascos no lo tienen, alguno tiene, todos los vascos tenemos RH negativo, pues no, o sea, algunos tienen RH positivo, etc. Hombre, es que lo que predomina es el grupo universal negativo, no hay una abundancia, digamos, una abundancia curiosa, pero siempre hay una abundancia de algún grupo, o sea, si tú acotas, arbitrariamente una población, vamos a acudir este grupo dominante, creas, digamos, puedes crear una raza, ¿no? Claro, aquí estamos los de, los de Buitrago somos, tenemos a positiva, ¿no? Esto quiere decir que venimos, a partir de crear ese mito, ¿no? No, la idea de Gaya Stegui era crear un movimiento popular, él tenía muy a la vista a los irlandeses, o sea, de hecho, es el que más relación tenía dentro del nacionalismo basco con los irlandeses, efectivamente, principios de los años 20, sí, cuando estalló la guerra en España estaba en casa de mis abuelos, los Gaya Stegui, estaba un hijo de un ministro irlandés de Valera, o sea, que la relación era bastante, bastante intensa en esos momentos, entre este grupo llamado el Yagui Yagi, o de los Averrianos, digamos, frente al, al nacionalismo, digamos, más oficial y más, y más confesional, estos no eran tan confesionales, diríamos, como los, eso no quiere decir que no fuesen a misa y que pedasen a los curas, no, eran católicos, eran católicos, pero querían separar totalmente las dos cuestiones, se había producido una especie de transferencia de sacralidad al nacionalismo, eran, de todo, nacionalistas, y nacionalistas, hay que pensar en un poco en la ideología del IRA o la ideología del Irish Brotherhood, etc., etc., para hacerse un poco la idea de lo que quería esta gente. Cuando llega la guerra civil, de hecho, Elías Gaya Stegui no quiere participar en la guerra civil, mi abuelo tampoco, aunque a mi abuelo lo militarizan, porque era director de una caja de ahorros y tenía, entonces le dan una graduación militar, pero una graduación militar, obviamente, no vasca ni de la milicia vasca, sino del ejército español, republicano, pero en Gaya Stegui se queda al margen, aunque muchos de sus seguidores, muchos, bueno, algunos de sus seguidores crean su propio batallón iban a la guerra. Pero la tesis de Gaya Stegui es que la guerra española era una cuestión entre maquetos, maquetos rojos y maquetos azules. Nosotros tenemos que estar al margen a ver quién gana, pero mejor, más que ver quién gana, digamos, que se deshagan entre ellos y entonces cuando terminan declararemos la independencia con estén más flojos, etc. Esa es otra tontería de Gaya Stegui. Lo que pasa es que ETA, cuando se funda ETA, cuando aparece ETA en finales de los años 50, comienzos de los 60, se fijan sobre todo en Gaya Stegui. Es decir, frente a lo que era el nacionalismo del PNV, moderado, inactivo, católico, ellos, tienen una especial fascinación, digamos, por Gaya Stegui. Gaya Stegui todavía vivía, entonces le van a ver los Chave, Chovarrieta y compañía, van, toman contacto con él y con sus hijos en San Juan de Luz, que era donde vivían. Y bueno, esa primera ETA entonces queda un poco impregnada también por este sentido del movimiento popular, una especie de revolución nacional, revolución nacionalista de clase media. Se parece mucho al fascismo, vaya por delante, quedan muy impresionados, digamos, con esta idea de la ETA. Porque dicen, bueno, esto podría asimilarse a la guerra popular maoísta, o sea, a la fusión de diversas clases, digamos, en una lucha común contra el opresor en una especie de frente nacional. pues sí, entonces hacen esa especie de enjuagues curiosos para intentar en lo posible, digamos, lanzar, digamos, el nacionalismo a través de un movimiento popular que no había tenido mucho éxito en el caso de Yagiagi en los años 30. Además, es muy curioso porque, claro, los nacionalistas en el momento en que estalla la guerra civil se quedan así todos, se quedan, bueno, a ver quién nos da más, o sea, quiero decir, incluso hay un momento en que un general esto que después se subleve, que estaba en la conspiración, va a haber una especie de alarde paramilitar de los grupos de mendigos y sales antes de la guerra, o estos muchachos que bien nos vendrían. Pero no, el que le compra realmente la participación de los nacionalistas vascos en la guerra es Prieto. Prieto es el que consigue que en el 36, en octubre del 36, se le conceda por parte de unas cortes muy menoscabadas porque las derechas ya no estaban ahí, entonces Prieto que tiene fuerza, digamos, el Partido Socialista en las cortes consigue que les concedan en octubre el estatuto de autonomía a los vascos, a los nacionalistas vascos para conseguir que entren en la guerra junto a la república. Y en ese momento cuando se crea la milicia vasca, por ejemplo, solamente uno de los batallones es de los de Iaguillari. El resto son batallones de las izquierdas, batallones de UGT, batallones del Partido Socialista, un batallón comunista y batallones del Partido Nacionalista vasco. pero cuando pasa revista a Aguirre y a las tropas antes de que marchen al frente por primera vez, los de Iaguillari, los de Iaguillari, los de Iaguillari, los de Iaguillari, les reciben cantando la marsellesa con otra letra y dicen que no queremos estatuto ni tampoco autonomía, queremos la independencia que nos robó la monarquía. Hasta ese momento incluso se te hagan más moral que el alcoyano y siguieron dando la horaza Y la idea del maqueto si no es de Gaiastegui ¿de dónde procede? Es decir, esta mirada de la recobatoria hacia el que no se adapta Bueno, pero eso es una cosa bastante corriente en regiones o comarcas industriales donde llega una población de fuera. La primera reacción ante los inmigrantes ante la inmigración a las minas fundamentalmente vamos a ver, las minas comienzan a explotarse intensivamente cuando se quitan los fueros antes los fueros suponían una prohibición para la extracción de mineral cuando en el año 1876 por ahí 21 de julio del 76 a la abolición de los fueros vascos se empiezan a explotar las minas intensivamente se abre la inversión extranjera y empieza a llegar gente de inmigrantes para trabajar en las minas. Mucha inmigración es inmigración interior del País Vasco pero también mucha inmigración que llega de fuera los que llegan del País Vasco no hay problema porque viven cerca de casa incluso son de los caseríos que bajan de vez en cuando a trabajar ahí pero los que vienen de fuera son hombres solos vienen de Extremadura vienen de Castilla vienen de Andalucía llegan sin mujeres les meten unos barracones terribles unas condiciones de vida espantosas y obviamente ellos bajan bastante a Bilbao y a los alrededores a las tabernas y llevan las navajas encima para cortar el pan y dirimir cuestiones cuando se plantean entonces el propio Unamuno habla de la gente de la navaja habla de los de la navaja antes de Maqueto se utilizan otras palabras así despectivas por ejemplo se les llama pozanos Unamuno les llama pozanos ¿por qué les llaman pozanos? bueno uno dice no porque bajaban a los pozos de las minas pero no es que las minas no tenían pozos las minas de Vizcaya son minas de explotación a cielo abierto yo creo que es que viene una enorme cantidad una cantidad importante de mineros de la sal de la zona de Poza de la sal y de Cabezón de la sal la zona de Burgos seríamos donde hay grandes salinas entonces los que vienen de Poza pozanos Maqueto es una palabra que viene de Santander que viene de la montaña de Santander no la crean es una palabra que se usa en Bilbao como una especie de sinónimo de Poza entre la gente de Bilbao fueran o no nacionalistas los autóctonos el que más la utiliza en esos momentos es un autor costumbrista de Bilbao mayor que Sabino Arana que se llama Miliano de Arriega cuyo hijo entra en el partido de Arana pero él no es digamos miembro del partido nacionalista Miliano de Arriega era además un oligarca de alguna forma un síndico del puerto de Bilbao etcétera un hombre de la burguesía de la burguesía vasca la burguesía bilbaína más tú has escrito que el asesinato de Miguel Ángel Blanco simboliza ese castigo al mal maqueto sí eso es curioso es un momento de la vuelta a los orígenes pero está previsto ya por el Gallastegui y Gallastegui decía hombre si los obreros españoles nos apoyan no hay problema estaremos todos juntos contra el capitalismo roja igualdad ahora bien si no se solidarizan con con los objetivos del movimiento de liberación nacional nuestro movimiento independentista serán nuestros enemigos y esto lo repite ETA en los años 60 es una advertencia digamos a los inmigrantes os recibiremos como hermanos si aprendéis y os girar y os sumáis al movimiento de liberación nacional seréis vascos como nosotros si no si sois un instrumento del régimen para terminar con nuestra identidad y desnacionalizar a los vascos etcétera y aumentar la opresión nacional pues iremos a por vosotros y esto ya en ese momento ya el crepuscular de ETA de fanatismo absoluto y de enloquecimiento pues obviamente sí por el primer concejal el PP que tengamos a mano entonces van eso a la ciudad digamos de los maquetos por excelencia que es Hermoa todo un simbolismo que tiene eso que no sé si eran claramente conscientes o sea Hermoa tiene digamos una población más del interior más de la inmigración interior de España que Ibar Ibar digamos los obreros de Ibar eran autóctonos en su mayoría es muy curioso porque eran socialistas que hablaban vasco no escribían en vasco pero los mítines los daban en vasco eran gente que trabajaba en los talleres de damasquinado de las escopetas las pequeñas fundiciones etcétera pero Hermoa es ya una ciudad dormitorio creada digamos en los años 50 donde hay gente de todas las provincias españolas en el momento entonces tú te sumas al foro de Hermoa tras el o bueno eres fundador me imagino de sí soy fundador de el foro de Hermoa tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco ese es el momento en el que pasas a estar digamos frontalmente amenazado por ETA o ya lo habías estado antes por por tus manifestaciones yo tenía problemas o sea fui desde escribía escribía en los periódicos escribía en el país escribía en la prensa local también escribía en el correo había escrito en tribuna vasca que era un periódico que montaron los socialistas digamos en los años 80 es decir era un colaborador habitual y digamos en un sentido siempre antinacionalista pero estabas en este momento todavía en la universidad del país vasco si era catedrático en la universidad del país vasco todavía no te habías venido a Madrid no fue precisamente a raíz de a raíz de la ruptura de la tregua de ETA en el 99 yo había publicado digamos el bucle melancólico en el año 97 eso ya aceleró un poquito el deterioro diríamos de mi seguridad exterior entonces Jaime Mayor Oreja que era ministro del interior entonces y además pues era obviamente vasco el pobre era de San Sebastián pero eso no tiene nada que ver nadie es perfecto nadie es perfecto entonces pues fue el primero que me puso me puso escolta ya antes en el 96 fui el primer profesor de la universidad del país vasco lo que pusieron escolta pues hubo varios más por supuesto que pero yo es decir me sacaron del país vasco rápidamente después de la ruptura de la tregua de ETA en el 99 ¿por qué? porque tanto Jaime Mayor como yo al contrario de la euforia que se había dado en todo el sector digamos anti-ETA en esos momentos antiterroristas que decían por fin esto se acaba yo dije no esto no se acaba están siguiendo una estrategia absolutamente irlandesa que era la de la estrategia que lleva el acuerdo de Sturman lo que ETA llamaba perdón el IRA llamaba la estrategia desarmada que consiste en hacer proclamar unilateralmente una tregua sin que nadie se lo haya pedido una tregua prolongada y con visas de convertirse en una tregua permanente pero después romperla por sorpresa ¿cómo? en vísperas de unas elecciones generales de tal forma que romperla por sorpresa además con un atentado gordísimo y con la finalidad de desmoralizar a los votantes del partido que ganase las elecciones y crear digamos una presión digamos de las votantes y las bases de ese partido sobre sus dirigentes para conseguir un acuerdo con conseguir una negociación para obligarles a negociar con el IRA entonces eso lleva al acuerdo de Stormont el acuerdo de Stormont era una cosa seguida con muchísimo interés con la participación de la gente y yo fui en vísperas de la escarcelación de los presos de los presos del IRA fui a Dublín a hacer una entrevista para el país a Conor Cruz O'Brien Conor Cruz O'Brien era una de las figuras más interesantes que había en Irlanda en esos momentos había sido ministro del gobierno de Irlanda el partido laborista irlandés en su momento y en esos momentos él estaba muy enfrentado a los nacionalistas fui a hacer una entrevista él vivía junto al faro de Baylis en la bahía de Irlanda y el chofer que me recogió el taxista bueno el taxista que me recogió en el aeropuerto me dijo ¿de dónde viene usted? bueno pues de España ¿de qué parte de España? luego se dio la vuelta y se me dijo ¿de Bass Camry? ¿quiere que le lleve donde sus amigos? y dije no, no entiendo sí porque están ahora todos tienen la esto la fiesta del Sanfayn el Sanfayn para recibir a los a los presos dije no llévenme al Grisham si aparezco por ahí me pegarán eso no lo dije pero hombre y sí obviamente ese era un poco el modelo que quería seguir y el que siguió es decir no pudo romperlo con un gran atentado pero lo rompió con varios atentados la tregua en esos momentos cuando declaró rota la tregua pues entonces ya no había demasiado que hacer o sea los únicos que habíamos mantenido la tesis de que es una tregua trampa éramos Jaime Mayor y yo Jaime me dijo bueno pues vente para Madrid o sea ya volverás y algún día tienes la oportunidad y no has vuelto no porque bueno Madrid la verdad es que yo conocía bastante Madrid yo creo que hacía más vida en Madrid con mis amigos de Madrid que en Bilbao pero porque en Madrid no tenía que llevar escolta entre otras cosas en Bilbao me movía con escolta desde los últimos tres años desde el 96 y no pues vine a Madrid dije bueno pues en realidad bueno pues voy a quedarme todo lo que pueda venía con un libro a medio escribir que publiqué digamos el año 2000 con Taurus el bosque originario sobre los mitos de origen de los nacionalismos y en mayo que fueron las elecciones o en marzo las elecciones no mejor marzo-mayo del 2000 Luis Alberto de Cuenca que está en la Biblioteca Nacional pasó a la Secretaría de Estado de Cultura entonces Aznar me llamó y me dijo ¿quieres dirigir la Biblioteca Nacional? y no había dirigido nunca nada ni un coro ni 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 comunidad vecina y me dijo bueno lo que pasa es que no tengo ni idea de cómo se dirigen estas cosas no piénsatelo y te dirige bueno lo voy a consultar lo consulté con Juan Pablo Fusic que había sido director de la Biblioteca Nacional entonces Juan Pablo me dijo bueno mira es verdad que no has dirigido nada pero a los vascos por tradición profesional si nos ponen estas tesituras se nos dispara un cromosoma burocrático que tenemos aquí desde el siglo XVI y no lo hacemos realmente mal pues toda esa tradición de secretarios escribanillos pendolistas rascavitelas pues nada pues sí somos un pueblo más de burocráticos que de guerreros entonces dije Adnar que sí fue un año en la Biblioteca Nacional solamente porque me destituyeron rápidamente para ponerme al frente del Cervantes que era una cosa mucho más complicada y estuve hasta el 2004 y cuando terminé pues dije había nacido mi último hijo en Bilbao en Bilbao perdón en Madrid y dije bueno estoy vinculado a Madrid por muchos por muchos motivos y entonces bueno pues me quedé en Madrid hice el concurso de acceso digamos si era catedrático de la Universidad del País Vasco hice el concurso de acceso a la Universidad de Alcalá que nos saqué sin problemas y bueno yo me quedé como catedrático de la Universidad de Alcalá desde la que me jubilaba hace un año y medio es claro por qué dejas a un lado el nacionalismo vasco si tuvieras que explicar por qué también dejas de ser de izquierdas ¿qué reflexionarías? es que yo realmente creo que nunca he sido de izquierdas así en serio o sea quiero decir a mí vamos a ver yo siempre digo y a veces escandaliza eso que en el fondo me siento muy nacionalista vasco o sea ¿por qué? porque la paideia los primeros recuerdos etcétera las primeras euforias generales de ahí de los montes y de las las misas en el monte profundo y estas cosas lo de lo del marxismo es decir nunca he escrito un solo texto marxista o sea jamás ni de lejos cuando he estado digamos en una organización revolucionaria digamos como LKI etcétera si no me han echado me he apresurado a irme mi última tentativa que fue con el partido socialista obrero español fue también una falta de convicción absoluta entré en el año 87 después de la quema por unos bandidos de el mundo abarchale de la casa del pueblo de Portugalete entonces cuando murieron digamos unos militantes socialistas esto no puede ser hay que estar con ellos y duré hasta el 89 yo había estado en Euskadi y Coesquerra ¿por qué? pues Euskadi y Coesquerra eran mis amiguetes los mayones india los montamos entre todos un poquito y entonces estaban en plena fusión digamos yo no lo sabía la convergencia hizo una convergencia la dirección del partido socialista de Euskadi y la dirección de Euskadi y Coesquerra entonces coincidí con ellos coincidí con Mario hoy en día en una especie de simposio en la George Mason de Virginia para hablar de ETA para hablar si era posible hablar con la gente del entorno de ETA había gente del PP gente del PSOE entonces Mario me dijo que no que la convergencia estaba a punto de caramelo pero que había un par de condiciones que me tenía que decir que no me gustaban que me tendrían que gustar demasiado es que el partido socialista de Euskadi estaban muy enfadados con con Bandrés y en el Euskadi y Coesquerra estaban muy enfadados conmigo que habíamos tenido Bandrés y yo una pelotera mucho cuidado nos pusimos a caldo entonces nos iban a quedar fuera de la convergencia aunque yo estaba bueno entonces tenía una oferta para irme a la universidad de Austin ese año y desde la George Mason mandé un telegrama era poniendo un poco lo que David Crockett les había hecho a los compromisarios de Tennessee y yo lo mandé a la dirección del PSOE era go to hell I go to Texas David Crockett se fue al Álamo y yo me fui a Texas a Austin que está cerca del Álamo cerca del Álamo ¿tú te has convertido al judaísmo? hace mucho tiempo ¿hace cuánto tiempo? pues en el 80 ah bueno pues sí bastante tiempo y esta es una decisión que tomas porque bueno Germania que el pobre decía que la había tomado para apartarme más de los vascos para apartarme más de los españoles en general eso es un poco complicado algún día te lo cuento si quieres vale sí lo hice por una influencia muy directa de un personaje que fue decisivo en nuestra generación que era un antiguo dirigente de las comunidades del PNV Gabriel Moral Zavala que fue fundamental digamos en nuestros nuestros giros fuera del nacionalismo ya los 70 y 80 Gabriel había sido te digo uno de los dirigentes del Partido Nacionalista Pacho Unzuta le dedicó un libro magnífico que es Los nietos de la ira la historia personal de Pacho de que había pasado con nuestra generación el libro se lo dedicó letras de imprenta vamos se lo dedicó Gabriel Moral ponía que iba de vuelta cuando nosotros íbamos entonces Gabriel se había convertido al judaísmo entonces un día hablando con debates que teníamos sobre la violencia y sobre sobre la ética fundamentalmente yo creo que por perversiones sabaterianas yo le planteé aquello de Iván Karamazov de si si Dios no existe todo está permitido estas cosas si no hay un fundamento trascendente de la ética entonces Gabriel me dijo sí pero como no todo está permitido igual Dios existe que curioso esto y donde lo dice Kant no lo dice en ninguna parte que yo sepa entonces como Gabriel se había convertido en judaísmo esto tiene algo que ver con el judaísmo sí tiene que ver con esa especie de creencia hasta espinosiana en un orden moral del mundo que se nos escape su sentido dije vaya pues no está mal entonces pues a través de los contactos de Gabriel con el movimiento reformista con el movimiento liberal francés en esos momentos y después con un rabino y historiador de 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 pues empecé a acercarme a la reforma que es muy divertida realmente la rama es una rama relativamente reciente dentro del 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 judaísmo arranca de de finales del 19 lo que eran los kantianos a Marburgo con Herman Cohen etc y es una rama del judaísmo que tiene digamos una influencia muy decisiva de la reforma luterana por digamos es por ejemplo la única rama del del judaísmo que desarrolla una teología el judaísmo es más bien reticente digamos de las teologías en cambio aquí hay una serie de rabinos interesantes que me interesaron mucho por lo menos estos Fackenheim y Amacó y etc etc y me dice judío a mí creo que el titular que me iba a quedar es que dejaste antes el catolicismo que el partido socialista o sea eso sí sí eso sí porque bueno después había habido alguna especie de locoide en Madrid muy esto muy católico y muy bueno el apóstata juarista el apóstata se ha hecho judío pero no había apostate antes creo que me excomulgaron y al entrar en un partido marxista todavía estaba de moda aquello de la excomunión ya no había esto de cristianos por eso con lo cual digamos pues no había realmente esta especie de continuidad que pretendían entre una cosa y otra pero bueno sí lo que pasa es que después el propio judaísmo ha ido evolucionando yo diría bueno es que mi última conversación larga en este sentido con Enrique Krause por ejemplo en cuenta del espinosismo es que entendemos por el espinosismo los dos sería abiertamente espinosista pero creo que también las críticas de Ceronotti o de Unamuno digamos al espinosismo eso de que la ética demostrada según el orden geométrico de Espinosa para demostrar la existencia de Dios está muy bien es muy matemática pero ahí no hay vidilla no tiene ese elemento afectivo erótico que tiene el cristianismo que tiene el judaísmo ortodoxo que es un coñazo desde luego entre nosotros es una religión como las demás y yo creo que la interpretación del judaísmo es que tiene más de contra religión que de religión o sea los ritualismos y demás bueno pues por supuesto que no critico nada en absoluto a que creen estas cosas y las mantienen a la cual es un caponsayo pero a mí lo que me interesa más del judaísmo es su voluntad antidolátrica o sea la negativa digamos a doblar la rodilla frente a cualquier simulacro de Dios o cualquier imagen de Dios eso creo que es lo que todavía sigue siendo importante digamos en el judaísmo porque está muy relacionado digamos con con lo que es central en la ley o en la Torah que es no matarás no matarás no harás sacrificios a los ídolos no harás sacrificios a manos no matarás en aras del comunismo ni matarás en aras de cualquier otro ersatz de la divinidad eso es importante creo te hago la pregunta a quien te gustaría que invitáramos aquí a este sofá me gustaría que invitáramos a Juan Pablo Fusi Juan Pablo Fusi es un historiador espléndido un tipo una cabeza muy bien puesta y que aparte del problema vasco y del problema español puede hablar de muchas más cosas fenomenal nos encantaría puedo hacer de intermediario estupendo tomamos nota muchas gracias a ti 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 Gracias.